¡Suscríbete al canal! No las conozco. Yo sé que hubo una época que vi varias de... pero grandes. Algunos se hicieron a cuatro y medio o una cosa así. De gente que... haciendo enduro con ellas. Pero no las conozco. Sería... sería así... recuerdo que tenían como los motores antiguos de Usvana, digamos. Así muy a grosos modos. Pero no sé a día de hoy, ¿eh? No sé a día de hoy cómo irá el tema. No lo sé. Vamos a ver si hay alguna en Walapo. W... M... Uy, ¿por qué le da sin querer? No sé cómo estará el mercado de... de eso. A ver... pues tienes alguna por aquí, mira. Moto nueva de concesionario con apenas 9.400 kilómetros. Entonces no es nueva, pero bueno. Y garantía de tres años sin ninguna caída de arañazo. La vendo porque estoy buscando una moto de la 2. Esto está en Sevilla. Esta es de Supermota, 125. Pero claro, tú has dicho 3.000 euros tu tope, ¿no? 3.150. Lo mismo hablando se entiende la gente. Es razonable. O sea, es razonable la diferencia, me refiero, para poder llegar a un punto intermedio. Tengo unas 125.4 tiempo. Entiendo que buscas 125 por el tema del carné o algo. Mira, vendo moto por no usar. Tiene 1.000 kilómetros hechos y 5 años de garantía. Aún está en rodaje. Precio no negociable. 2.500 euros. 2.500 pavos. La tiene, mira. Ya te digo que no las conozco. No desconozco si saldrán buenas o no saldrán buenas. Pero esta se ve estéticamente por lo menos. Parece que no tienen que estar bastante bien. Vamos. 670 kilómetros. No sé tampoco cuánto vale nueva esta, ¿eh? ¿Cuánto vale nueva esto? No tengo ni idea. ¿Cuánto vale esta moto nueva? A ver. 4.000 pavos. 4.000 pavos. Esta la tienen 2.500. 600 kilómetros. 600 kilómetros no es nada, ¿eh? 1.000 kilómetros te pones. Bueno, la foto ponía 600. Se veía 600 y algo. Se ve muy nueva. Se ve muy nueva. Pero vamos, si es la que te gusta, tienes varias que entran en tu presupuesto. O sea, la 125.4 tiempo no la compraría. Hombre, yo entiendo que tiene que andar muy poquito. Una 125.4 tiempo andará poquito. Pero si es por tema de carnet y toda la historia. Mira, una scrambler de esta, ¿no? ¿Cómo se llama, no? No son caras. No le puedes pedir peras al Olmo. No le puedes pedir peras al Olmo, pero... Bueno, si te... Por 3.000 pavos, tienes opciones. Tienes opciones. Mira, esta con... 2.500 euros. Año 2020. Moto italiana, con motor urbana. 15 caballos, tío. 15 caballos. Y de tan nueva porque cuando la usa y ve que no corre, las venden. Es que 15 caballos, tío, te tiene un pego más rápido. Lo que te he dicho antes. No, pero... Claro, el tema del carnet. Si nada más pues lleva 125. Pero claro, entiendo que esto tiene que andar poco. Entiendo que tiene que andar poquito. Pero vamos, en tu presupuesto y por debajo de tu presupuesto tienes varias. Que te encajan. 2.600. De estética no está fea, ¿eh? Está agradable a la vista. Pero... Es que es un 125.4 tiempo. O sea, no te puedo opinar, digamos, porque no las conozco para decirte, pues mira, pues son buenas, son malas. Pero un 125.4 tiempo no te puede esperar mucho. De motor me refiero, de prestaciones, velocidad... No te puede esperar mucho. La moto en sí, pues bueno, no tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Esta es la ahí gorda, digamos. Mira, una 500. 500. Esta ya andará un poquito más. Andará un poquito más. A ver. Los motores grandes sí que son los antiguos del auténtico Vanna. Vale. Yo es que tenía escuchado algo de eso. Mira, yo veo esta foto y veo el moto antiguo de Vanna. Este cilindro, este es la salida. Este sí lo veo yo como el antiguo de Vanna. Entonces el motor puede considerarse absolutamente nuevo. Primera matriculación, septiembre de 2019. 11.000 kilómetros en el crono. Pero el motor ha pasado recientemente por una reconstrucción completa en una estación de servicios certificada. Factura disponible. Pistón, cilindro, cigüeñal, contraeje, cojinete de cigüeñal, juntas nuevos... 4.500 pavos. Pero ya digo, yo veo este motor y sí veo el motor de Vanna. Por lo menos en esta foto, a ver. Esto ya es más pepino. 500. 500. Bienvenido. Bienvenido. Sí, este se ve a simple vista. Se ve a simple vista que es el antiguo de... Yo lo que tenía entendido es que lo escuché en su día, pero no he vuelto a ver nada, la verdad. Otra 500. 5.500 euros. Con kit de Supermotor. Bueno, la Vanna antigua, los motores esos eran duros, eran duros. Hostia, mira que bota, tío, antigua. Bota Trial Enduro Motocross Vintage. Ostras. Botas antiguas con hebilla T39, marca mototécnica, consuelas antideslizantes con doble costura. Están como nuevas. Ideal Motos Clásicas. Tío, pero esto es para tenerlo en una estantería, ¿no? De colección, ¿no? Esto es para tenerlo de colección, ¿no, tío? No sé. A mí los cascos antiguos sí me daban mucho la atención, tío. Para tenerlo de... De adorno, básicamente. Pero mola, mola en ese sentido. Tío, pues... A Soto y no. Iván, Iván. Si ya te digo, dentro de tu presupuesto te entran perfectamente. Pero eso, tío. 125 de cuatro tiempos. No le pide esperas al Olmo y ya está. Si te cuadra y te gusta, mira, 2500, tal, te encajan perfectamente. Te encajan perfectamente. Bien, esta es una 300. La 300 también tiene el motor antiguo de Urbana. Este es el motor antiguo de Urbana. Yo recuerdo un amigo que tenía... No recuerdo, era una 2.5 y una 300. Bueno, no era amigo o amigo. Estaba un poco en el grupo de cuando yo decía Enduro. Y tenía una... Es que ya no recorrecía la 2.5. Y él estaba muy contento con ella. Corría y tal en la época y la terminó vendiendo y comprando otra. Pero... O sea, cambiando. Terminó la temporada y la cambió. Pero estaba muy contento con ella. Pues eso sería. Pues eso sería. Pues ya ves. Si eso es muy bueno. Un amigo tuvo una 3.10. O una 3.10 puede ser. Es que eso tenía una cilindra rara. Por eso he dicho 300. Él era una cilindra rara. Pero no me acuerdo bien. Hace ya tiempo, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.